Aprendizajes, comunidad, amor y fraternidad, riqueza, inclusión, corazón, casa común, que comunidad, esperanza, maravilloso y alegría, cooperación, dignidad humana, diversidad, colores, Voces EOF. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Voces EOF, un espacio donde la economía tiene que ver con la fe y con la vida. Seguimos entrevistando a quienes fueron las y los protagonistas de esta Escuela Internacional de Verano de Economía de Francisco con perspectiva latinoamericana. El día de hoy estamos muy felices de recibir a un integrante de Economía de Francisco que durante mucho tiempo ha trabajado porque este movimiento tenga verdaderamente una perspectiva latinoamericana. ¿Cómo estás, Cristian? Si quieres, saluda tú a nuestro auditorio y preséntate, por favor. Hola, Jesús. Hola a cada uno y a cada una que está por ahí con nosotros. Una alegría ser parte de este momento. Bueno, mi nombre es Cristian Varela, soy economista, estoy viviendo en la Amazonia brasileira, en el norte de Brasil y trabajo en todos estos procesos de transición hacia nuevos paradigmas integrales dentro de la economía. Gracias, Cris, por tu presencia, por tu testimonio y tu trabajo. Sin embargo, durante mucho tiempo ha dado algunos frutos para las personas que incluso estamos haciendo Economía de Francisco en estos territorios. Y bueno, pues en este programa tenemos dos bloques. El primero, un poquito que nos platiques sobre tu experiencia en la Escuela de Verano. ¿Qué fue para ti? ¿Qué significó para ti? Y después pasaremos a que nos hables más de los proyectos en los que has estado involucrado y en los que nos quieras invitar para poder sumarnos. Así es que vamos a comenzar con el primero y dime, ¿qué fue lo que más te gustó de esta Escuela de Verano? ¿Un aprendizaje? ¿Una sorpresa? ¿Algo que te movió el corazón y que quieras compartir con nuestra audiencia? Lo que más me quedó así bien claro, partir de la abundancia, partir de la abundancia. La economía tradicional parte de la escasez y también porque parte de las necesidades ilimitadas, que es un falso también. Pero esto de partir de la abundancia fue muy claro y muy real, porque lo otro es escasez y competencia. Eso es abundancia y cooperación, justamente por eso la abundancia. Y partir del paradigma de que somos vulnerables, que la economía tradicional no parte de eso, sino como que somos superhombres, necesidades ilimitadas. Y hombres solo, la economía tradicional. Necesidades ilimitadas y claro, un planeta finito y explota. Sucede lo que sucede, ¿no? En cambio esto de partir de la abundancia, aprender mucho de nuestros pueblos ancestrales, tradicionales, indígenas. Y partir de la realidad y de la realidad de las periferias, sobre todo eso y el encuentro, el encuentro entre nosotros, el compartir. Yo creo que ahí, todo lo que dije ahí, está la base de una nueva economía. Oye, qué padre que te pedimos un aprendizaje y nos dijiste como seis, porque realmente se vio mucho lo que conectaste con esta escuela de verano y que seguramente también ha orientado tus decisiones personales, existenciales, profesionales, como estar en las periferias. Y me gustaría preguntarte por qué desde las periferias y específicamente desde donde tú estás, se mira una economía distinta. Por qué desde las periferias se puede vivir, no solamente ver, sino vivir la abundancia. Y por qué desde las periferias hay otra dimensión de la vulnerabilidad y el encuentro. Háblanos de lo que tú ves, lo que tú sientes allá en el Amazonas, por favor. Bien, una pregunta bien fácil, bien simple. Sí, primero porque en las periferias están mil desafíos y esos desafíos activan la creatividad. Pero al mismo tiempo porque hay otros modos de vivir que no son los de las grandes ciudades estandarizados, que casi que ni nos miramos a los ojos y estamos desconectados con la naturaleza. Aquí justamente está eso todo lo contrario. Quizás estarán mil desafíos, pero hay una biodiversidad de mil oportunidades al mismo tiempo, ¿no? Y que se activan en la medida justamente de este compartir cotidiano de los encuentros con el otro. Y también de esta conversión continua a la ecología integral, ¿no? Que vamos a llamar poco a Francisco. Porque yo vivo en un barrio de la periferia a metros del río Amazonas y a metros de las selvas, digamos. Entonces, si no me convierto acá, no me convierto nunca más. Y ahí está la base realmente de nuevos paradigmas. Porque los viejos llegan muy heridos o llegan con resaca, digamos, y con rezagos. Entonces está la necesidad. Pero a su vez está la energía generativa de ese nuevo paradigma que son estas relaciones nuevas, este tú-a-tú con los vecinos. Ahora, justamente, teníamos en estos días un problema ambiental aquí y nos hemos juntado con los vecinos y estamos enfrentándolos también con organización. Que yo me acuerdo, me vino al recuerdo mío de la escuela, cuando Alberto Irasabal decía que los emprendimientos de la economía social y solidaria que perduraron el tiempo fueron los que tuvieron una experiencia previa de lucha conjunta, ¿no? Y yo dije, guau, qué bueno, estamos empezando bien. Oye, qué alegría poder escucharte. Seguramente esto resuena con quienes hoy también nos ven en los distintos medios. Porque pues estamos hablando de una alternativa en los modos de vida. También una alternativa que seguramente nos compartirás más adelante en los modelos educativos, en los modelos también de consumo y de producción y de hacer economía. Y déjame entonces pasar a este segundo bloque, que es las historias detrás de las personas que están intentando transformar la economía en nuestra región. Y queremos conocer un poco de tu historia, Cristian. Queremos conocer un poco de lo que está a la base de tus convicciones, de tus apuestas y de tus proyectos. Quisieras contarnos un poquito más de ti, por qué economía, por qué te fuiste a las periferias, por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y si tienes ya en un segundo momento un proyecto que nos quieras compartir en el que has trabajado. Bien. Bueno, empiezo con eso, con qué está a la base. Y continúo un cachito respondiendo la anterior, porque yo siempre me propuse y creo que es así. Una economía nueva nace de relaciones nuevas. Así, entre los seres humanos y los seres humanos con el ambiente, etcétera. Y eso es como un lema de vida, que cada encuentro sea más humano y trascendente al mismo tiempo. Entonces, esa es la base de todas mis elecciones. Ahora, no hay humanidad cuando muchos no tienen que comer, cuando muchos están sufriendo. Y eso también inspiró mis decisiones. Yo estudié economía, digo, por la pobreza, por la desigualdad. Decidí estudiar economía porque quería cambiar, quería conocer aquello que quería cambiar. Y bueno, así empezó mi camino, ¿no? Oye, déjame interrumpirte ahí. Porque... Estos en el dueño de casa. No, qué chistoso que mucha gente estudia economía y negocios, no por la pobreza, sino por la riqueza. O sea, de no solucionar nada, sino de cómo acumular más. Entonces, hoy agradezco tu testimonio porque seguramente lo van a ver muchas personas que pueden tener este enfoque de la economía como una poderosa herramienta para resolver las desigualdades más profundas, las condiciones más precarias. Continúa, Cristian, por favor. Sí, no, me venía eso, ¿no? Quizás para esas personas que estudian economía por eso, la pobreza es un problema. Yo creo al contrario, que la riqueza es un problema, justamente. O sea, existe pobreza porque existen pocos que acumulan mucho, ¿no? Bueno, pregúntame de nuevo que me perdí. No, que... Bueno, habías estudiado economía por eso, porque te llamaba la atención. Querías cambiar las condiciones de desigualdad y de pobreza. Y que estabas en la periferia. ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste para allá? Bien. También por una historia, o sea, por una historia de vida, ¿no? Para mí siempre, bueno, estamos en una transición, ¿no? Y esto siempre, separar teoría y práctica y todo eso, nunca me hizo bien hoy de la fragmentación. Que creo que, de hecho, es una de las causas de la actual crisis sistémica, ¿no? Entonces, pero era muy imposible no fragmentar en donde... O sea, yo estudié en La Plata, en Argentina, en la Universidad Nacional de La Plata. Y lo que se me enseñaba era... Digo, no, no, esto no es economía. Y al mismo tiempo encontraba a las personas en la calle, entonces compartía mucho, ¿no? Pero obviamente dentro estaba fragmentado, porque lo que estudiaban... Además de que tenía que estudiar mucho, no me servía para explicar nada, digamos, ¿no? Entonces esto de priorizar la vida, ¿no? Siempre con estas preguntas dentro. He leído el libro de Yunus, de Muhammad Yunus, premio Nobel de la Paz, no de Economía, que creo, bueno, en la banca de microcréditos. Supe que en la ciudad de Estado había una ONG que aplicaba esa metodología. Fui a hablar con el presidente y dije, nada, yo quiero ir al barrio, ¿no? Y ahí, bueno, empecé a ir al barrio, ¿no? Y a aprender economía, otras economías posibles. Y eso, bueno, después me llevó a muchos procesos, mismo como sanando estas divisiones, ¿no? Como uniendo con proyectos con la universidad, hasta que también después cursé un programa en la universidad llamada Programa Amartya Sem, que buscaba justamente formar a jóvenes transformadores sociales. Fue una ética para el desarrollo humano. Trabajé después mucho, lo cursé y quedé en la coordinación de ese programa. Así que ese programa me salvó la vida. Ese juntó todo, digamos. O sea, la carrera y la vida era así. Ni eran así, ni eran así. Y ese programa las amigó así, que me salvó la vida. Y, bueno, experiencias de trabajo en políticas públicas, en proyectos sociales. Y después dejé todo eso para irme a vivir a otra ciudad, otras experiencias también. Después dejé esa otra ciudad para irme a vivir a otro país, ¿no? Por una experiencia más radical de vida, ¿no? Siempre con esta base de relaciones nuevas y un humanismo nuevo y en armonía también con el ambiente, con todo, ¿no? Algo tienes de peregrino, Cristian. Algo tienes de peregrino también, ¿no? Todos lo tenemos, solo que pocos lo seguimos. Claro, pocos lo ejercemos, ¿no? Entonces, tienes razón, todos somos peregrinos. Que este también sea un regalo para el corazón de quienes hoy nos están escuchando. Todos somos peregrinos, encontremos nuestros caminos, nuestras búsquedas, nuestros movimientos, nuestros deseos. Y siempre teniendo en cuenta cómo construir un mundo mejor, que creo que ha sido también parte de tu testimonio, Cris. Y ahora quiero preguntarte algo muy particular. ¿Por qué una perspectiva latinoamericana? Cuéntame, porque tú eres parte de Economía de Francisco desde que el Papa invitó a la juventud internacional. Y en toda tu trayectoria, tus proyectos y en los espacios que hemos compartido y que he tenido la fortuna, para quienes nos escuchan, de llamar amigo y hermano a Cristian, hemos tratado convencidamente de hacer una perspectiva latinoamericana. Cuéntame, ¿por qué crees que es necesaria una perspectiva latinoamericana? ¿Y qué has hecho y a qué nos puedes invitar a integrarnos desde esta visión y sensibilidad? Bueno, la pregunta es, ¿por qué no una perspectiva latinoamericana? Primero, yo pienso, porque la economía de Francisco es un llamado que hace el Papa, que yo digo también que es hija de la laudato si, ¿no? La laudato si, Papa Francisco dice en esta crisis múltiple, la laudato si no es una encíclica verde, sino que es social, hay que cambiar el sistema para cambiar esto, el sistema económico sobre todo. Nace ahí. Ahora, el llamado empieza desde una realidad más de Europa y se amplía, y con un pensamiento europeo que no está mal, es natural porque se pensó ahí, digamos, básicamente. Ahora, cuando se abrió a nuevas culturas, ok, es necesario que en cada cultura se encarne y esa cultura también sea un don para ese proceso global, ¿no? Y yo siempre decía también, ¿no? O sea, la energía, lo que hablábamos al principio, la energía generativa, un sistema nuevo, está en América Latina. ¿Por qué? No digo porque estamos nosotros viviendo acá. Porque está el dolor más grande, que es el continente más desigual del mundo, ¿no? Entonces, ahí está la potencia que te lleva a cambiar las cosas. Además del continente con más biodiversidad, hay más de 200 pueblos indígenas, hay más que están hasta silenciados, ni los vemos, ni conocemos que existen más de 200 idiomas también, ¿no? Entonces, todos esos desafíos son los desafíos generativos. Yo una vez escribí un artículo que se llama Los desafíos como energía generativa, ¿no? Entonces, por eso es necesario transformar, o sea, activar esa energía, porque existe. Podemos no activarla, digamos, está. Podemos, no sé, decirnos, no, basta, o sea, no, estamos mal. No, no, activémosla. Generemos teorías también que nazcan de aquí, pensamiento, nuevas epistemologías, y compartámosla con el mundo. Gracias, Cris, y efectivamente, yo creo que América Latina es el continente de la esperanza también para temas económicos, ¿no? Y ahora, ¿a qué nos puedes invitar? ¿En qué estás involucrado que nos podemos sumar? Me gustaría decirles a las personas que cuando surgió Economía de Francisco, Cristian también fue de las personas que intuyó que es necesaria una red latinoamericana con esta perspectiva, con esta visión, y ha sido una red que ha caminado a lo largo de también estos cuatro años, y que una parte, uno de tantos proyectos, es los congresos de Economía de Francisco, que tienen una metodología distinta, una finalidad propia. Si quieres contarnos un poquito en qué consisten estos congresos y qué está a la puerta. Bien, perfecto. Antes, bueno, solo una aclaración. Yo creo que más, bueno, de Ana, de Argentina y de Alan, de Brasil, estuvo esta intuición de la red. Pero sí, desde el comienzo, hasta cuando todavía yo no, porque todavía yo vivía allá en Europa cuando nació la economía de Francisco, después volví para aquí, y yo siempre decía esto, ¿no? Tenemos que traducir todo esto nuevo que está surgiendo en programas educativos, ¿no? Porque estamos en una transición, entonces hay que educar también a la transición. Ahora, en programas educativos que nazcan a su vez de un nuevo paradigma, ¿no? Y partir de la realidad, como decimos siempre en la red latinoamericana de Economía de Francisco, partir de la realidad y partir de la realidad de las periferias. Entonces, ¿por qué? Volvemos de nuevo al inicio, que yo decía, ¿no? Una de las causas de la actual crisis es la fragmentación. Entonces, un nuevo paradigma no puede partir de una nueva fragmentación. Y la única forma de no partir de una fragmentación es partir de la realidad, ¿no? Entonces, descubrir esas experiencias luz, sistematizarlas, a partir de ellas generar nuevos indicadores. Generar nuevos indicadores nos ayuda a generar nuevas narrativas, que en realidad el objetivo, hasta el objetivo final, sería generar nuevas narrativas, ¿no? Tenemos narrativas caducas, ¿no? Hasta superar, mira, yo diría, la narrativa del desarrollo sostenible, ¿no? Hay que superarlas. Creo que la corjida integral va más allá, ¿no? Hay un economista chileno que se llama Max Nief, que dice que cada sociedad, cada tiempo histórico tiene su desafío en el lenguaje también, ¿no? La crisis del 30 dio otra narrativa. La crisis de los 50, después de la guerra, se empezó a hablar del desarrollo, ahí con Schumpeter. Y seguimos hablando de desarrollo. Pasó en los 80 una crisis increíble, pasó en 2008, estamos en una crisis múltiple, y hace un desarrollo con adjetivos, ¿no? Sostenible ahora, ¿no? No, superemos, el desafío es superarla. Ya no digo que está bien, por favor, hablemos de desarrollos sostenibles antes que de crecimiento. Antes que de crecimiento. Pero hay también que superar esa narrativa. Y por eso, generar nuevas experiencias integrales. Tienen que nacer de científicos integrales, digamos. No puede alguien que habla de pobreza multidimensional, que está investigando sobre eso, por ejemplo, escribir de eso con aire acondicionado y tomando una Coca-Cola, ¿no? Tiene que estar en una experiencia, vivirla, compartir, y sí, con su don, que quizá es reflexionar y escribir, sistematizarla a eso y donar eso, pero que parta de la vida y con la comunidad, digamos. No instrumentalizar la comunidad y las experiencias, digamos. Y estos nuevos modelos educativos nos han llevado también a unos congresos, ¿no, Cris? A ver, cuéntanos esto para poder cerrar y cerrando. Me fui, no te preocupes. Es supervalioso y rico lo que nos estás compartiendo. Eso, bien. Bueno, una del motor generativo de la red latinoamericana fue esto de la escuela latinoamericana y de los congresos, de las escuelas y los congresos. Que esta escuela en realidad se encarnó increíblemente en la experiencia que tuvimos en México, aunque se había encarnado en otras experiencias con el CELAN de forma virtual también, con más de 90 de América Latina que lo han cursado. Pero sobre todo los congresos que se ha hecho, bueno, el primero fue en Brasil, el segundo en Argentina, el tercero en Colombia, y el cuarto va a ser ahora en México el día 24 y 25 de octubre. Qué bueno que acerté. Coruñas para la creación y la acción, ¿no? Muy bien. Pero siempre, o sea, con una universidad que lo hospeda, pero siempre en red con diferentes universidades de América Latina, ¿no? Y siempre con esta perspectiva, partiendo de la realidad, ¿no? Yo me acuerdo, yo estuve muy involucrado en el que se hizo en Buenos Aires, sobre todo en la organización. Y ahí vinieron de diferentes partes de Argentina, prácticas territoriales, y estábamos juntos ahí, y se habló también a nivel regional de estas experiencias, ¿no? Que la economía de Francisco a nivel global las agrupa en las aldeas, ¿no? Agricultura y justicia, energía y pobreza, etcétera, ¿no? Entonces, nada, es una experiencia, digamos, epistemológica nueva, los congresos, ¿no? Yo me acuerdo que nos costaba en la red cuando estábamos divididos, no sé, en periferia, en academia, y la periferia, ¿no? No, pero entiendan que es otra forma de entender el conocimiento. Hablemos y estemos juntos, porque es eso, ¿no? No es la forma tradicional. Y en ese camino estamos, ¿no? Sistematizar experiencias, escribir ahora, generar nuevas potenciales que ya están, generando redes como estas que están haciendo, que vamos a hablar en el Congreso, ¿no? De Economías para América Latina, o en América Latina y el Caribe, que está impulsando el CELAM. Eso. Sí, Cris, muchas gracias. Y para quienes nos están escuchando, pues esos congresos son en formato híbrido, nos podemos unir desde YouTube, nos podemos también ir presencialmente, este 24 y 25 en la Ciudad de México, en la Universidad Iberoamericana, organizados también por el IMDOSOC y por la red latinoamericana, junto con muchas otras instituciones en nuestro continente. Queremos invitarlas e invitarlos a que participen, a que se unan y también tener un espacio de divulgación para las personas que ya están implementando prácticas territoriales, que están generando nuevos conocimientos, también abrir estos espacios para poder escuchar. Entonces, si alguien tiene alguna ponencia, si alguien tiene algo que quiere contar, estamos todavía a tiempo de recibir este tipo de convocatorias y bueno, pues les dejaremos en la descripción de este video un poco más de esta información para que puedan sumarse este 24 y 25 de octubre al Cuarto Congreso Internacional de Economía de Francisco en América Latina y el Caribe, Economías para la Creación y la Acción. Cristian, ha sido un placer estar contigo en este momento, escuchar tu experiencia de vida, tus proyectos. No me queda más que agradecerte y por favor déjanos con un mensaje para todas las personas que nos están escuchando. Si hoy tú tuvieras que darle un consejo para las personas que sueñan con otro mundo posible, ¿qué les dirías? Bien, que se involucren, que se involucren y que escuchen esa voz que está adentro llamando y que la sigan. Que es una voz que llama a la acción, a transformar. La voz de la conciencia, la voz de Dios, cada uno que ponga el nombre que quiera. Pero ese seguir el corazón conectado con las manos, con los pies, con la cabeza y con los otros, con las otras y con la naturaleza. Hay una frase de Matthew Luther King que a mí me gusta y dice puede ser que no seas responsable por las situaciones en las que te encuentras, pero lo serás si no haces nada para cambiarlas. Entonces, bueno, los dejo con esa frase. Pero también hay otra que me gusta de Galeano que juntos podemos hacerlo. En realidad es mucho más compleja, pero como estamos cerrando, digo eso. Sumémosnos y nos vemos en México. Perfecto. Pues muchas gracias, Cristian. Gracias a cada una y a cada uno de los que nos han escuchado durante estos episodios. Y esto fue Voces EOF. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Pensamiento social cristiano. Compromiso para transformar el mundo.